Representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad denuncian que el Consejo Supremo Electoral ha omitido de la cartografía electoral más de mil centros de votación de cara a los comicios del próximo mes de noviembre. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Alberto Dávila, presidente de Formación Política y Capacitación del Partido Ciudadanos por la Libertad, denunció que el Consejo Supremo Electoral ha omitido de la cartografía electoral más de mil centros de votación de cara a los comicios de noviembre próximo. Estamos haciendo los análisis correspondientes para poder determinar qué tipo de información se nos está entregando. Analizar, hacer un comparativo con el último padrón que tenemos que es de las elecciones del 2017, saber cuántas personas ha incrementado el padrón y poder tener quizás ya para el día de la verificación esos instrumentos en el territorio que le sirvan a nuestras estructuras para poder hacer un control y una fiscalización de la verificación. Dávila explicó que han logrado identificar esta situación en varias zonas del país, pero no especificó los lugares. Los magistrados electorales han precisado un total de 3.110 centros de votación. En las últimas elecciones manejábamos 4.249 centros de votación. Por eso nos llama mucho la atención que no están ese registro de más de 1.100 centros de votación. Queremos saber cuál es la explicación que nos va a dar el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, los 4.300.000 y pico de votantes que hay están, están los registros. Dávila destacó que puede haber cambios de centro de votación cuando hay algún colegio que dejó de funcionar o cuando no preste las condiciones físicas necesarias para recibir a los votantes. En todas las elecciones puede haber un cambio cuando hay un colegio que dejó de ser colegio o que las instalaciones de ese centro de votación están dañadas y se busca un centro que esté cercano. Recordemos que la votación en Nicaragua es domiciliar y es parte de lo que tiene que garantizar el Consejo Supremo Electoral llevar la urna lo más cercano a los electores. El partido considera que durante la jornada de verificación ciudadana de este 24 y 25 de julio podrán corroborar el número de juntas receptoras de voto, padrón electoral y centros de votación. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.